La gente, que está mirando a la gente, que estamos proyectando nosotros Estás tú proyectando el reino de Dios en esta tierra Porque la palabra dice que el reino de Dios vive dentro de nosotros Si Dios te dijo a ti que iba a restaurar tu ministerio Si Dios te dijo a ti que iba a restaurar tu finanza Créeme que se va a cumplir en el nombre de Jesús No me voy a quedar en esa cueva de soledad, en esa cueva de opresión En esa cueva de tristeza, en esa cueva de soledad No me voy a quedar en esa cueva porque yo soy creación de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!